Haremos unboxing de Procis Procis ¿Qué haces? Nada, que estaba yo rollo con... Que necesitaba suplementos y tal Y dicho, por hecho, código de monica, 10% de descuento Y encima te regalan cositas Si sois nuevos, 5€ con el código de monica Para futuras compras, superiores a 35€ Vamos a ver cositas, porque como ya sabéis Yo de tema proteínas y tal No conozco Me he planteado en verdad Pero es que yo que sé Mi papá quiere que esté ahí mamadísima Pero a mi me da vergüenza y me da cosita Así que no hacemos nada El helado, el helado no creo, la verdad ¿Qué me he pillado? Me he pillado lo básico, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con... Como Procis ahora estaba de... Uy Hay más cosas Como Procis estaba así como de promoción y tal Pues con ciertos productos te regalaban cositas Vale, lo voy a ir sacando todo Unboxing chat Yo no sé que es nada, la verdad Va sacando botes y son como muy monos los botes Pero yo que sé, ¿sabes? Ya le he enseñado la botellita de agua Lluís Muchísimas gracias por ese pedazo Siete mesesitos Welcome, welcome Y siete meses, ¿eh? Ya está Vale, a ver Lo primero es esto Primera cosita ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Esto es proteína isolada, ¿vale? Proteína whey isolada Sabor vainilla, mejor sabor, chavales ¿Para qué lo usas eso? Esto es para... Bueno, ya sabes, las típicas proteínas de toda la vida O sea, yo normalmente me la coge isolada Que tiene menos grasitas Y hasta no haber proteína normal y corriente Los típicos polvitos que todo el mundo conoce Pues eso Luego... Se me está complicando Con eso, venía en una promoción Una botella de agua de Procis No sé si se ve bien o así Sí Un poquito Una botellita de agua negra Está dura también Bueno y con más cosas que me he comprado O sea... Es que hay muchas botellas En total me han regalado tres botellas O sea que... Si queréis una de M, no es verdad Luego voy a enseñar lo que me han dado con el código Comida chat, muy importante la comida, la verdad Manda unos Waggles Zumo ¿De qué es? De coco y arroz De coco y arroz Vamos a exprimir al perro Y luego los Kunja noodles estos Que no sé qué es Que no estoy muy metido Pero creo que... Solo 8 calorías Vale, si queréis... Es como para hacer ramen, ¿no? O algo de eso supongo Sí, porque además es un paquete de 200 gramos Y cada 100 gramos hay 8 calorías O sea... Esto lo quemas haciendo 20 minutos de bici Este paquete de aquí entero Impresionante chat Impresionante Procis, eh Escúchame, se me está complicando mucho Soy muy torpe Y además es que hay tropecitas mil cosas encima de la mesa Vale, luego también ¿Qué hemos cogido? Creatina ¿Para qué es esto? Creatina Vale, os explico, ¿vale? Porque esto más o menos lo he dado en la carrera un poco y tal Venga Vale, cuando haces cosas Cuando levantas pesas en el gimnasio y tal, ¿vale? Básicamente lo que... La queratina, ¿no? Creatina, creatina, no queratina Bueno, cuando levantas pesas y tal Básicamente haces esfuerzos de... En plan de muy pequeño tiempo, ¿sabes? Y entonces, el cuerpo lo que usa es la fosfocreatina para hacer estos esfuerzos, ¿vale? O sea, no quemar las grasas ni nada En esfuerzos de tan poco tiempo Lo que se usa es, bueno, fosfocreatina Y todas estas, bueno, fuentes anaeróbicas Vale, que no se usa oxígeno Y entonces ¿Qué pasa? La fosfocreatina Está hecha por grupos de fósforo, bueno, fosfatos y la creatina Entonces Si tú te tomas la creatina esta Básicamente lo que te aporta es más fuerza, más energía Y esto es de los suplementos más estudiados que hay E incluso lo recomiendan Aunque no se haga deporte Lo recomiendan tomarlo para el día a día O sea, esto es escalite Esto es magia Y esto yo me lo he cogido sin sabor O sea, todo el mundo se lo coge un cosita Pero me lo he tomado sin sabor Y esto se puede mezclar con los de otros polvos Y esto se lo puedo tomar Si, si, si Esto se lo puedo O sea, esto yo siempre para no olvidarme Me lo tomo siempre antes de entrenar Junto con otra cosa que O sea, por eso me he cogido la creatina sin sabor Porque siempre me lo tomo con otra cosa antes de entrenar Que básicamente es este botecito de aquí Vale, a ver, vamos a abrirlo Están re facheritos estos botecitos Si, la verdad Son súper monos Vale, que esto es pre-entreno Vale, esto es el Esto es lo del pre-entreno O sea, básicamente Esto es cafeína en polvo En resumen es energía O sea, a ver, lleva más cositas como O sea, más aminoácidos y tal Pero básicamente esto es para darte energía Para esos días que estás ahí medio muerto En mi día a día Pues te tomas Bueno, en función de De tu resistencia y tal Es que yo esto normalmente Me suelo tomar dos scoops Y luego en plan Cuando voy a hacer el Bueno, cuando voy a entrenar voy con las manos así Voy con las manos así Te acabo de estos Y se puede mezclar todo y no hay ningún problema Que ha dicho Quiki que ha hecho una pregunta Y vale para estar sentado en el sofá Vale para estar sentado en el sofá también No, no, si Bueno, eso es el shoving Hay que hacer abdominales para que sea el mando de la tele O sea, por favor Y básicamente es eso Esto Y bueno, me han regalado las botellitas y tal Y con el código de la compañera aquí Me han mandado toda esta comida Que diga Mónica Que además la verdad es que Pensaba que solo había una cosa Y han venido más cosas Regalan comida Si, si, no, no Lo han regalado así por la cara Es que la creatina es como meterte tres Red Bulls No, porque A ver, todo hay que decirlo La creatina Empieza a tener efecto rollo como a la semana o así, ¿vale? O sea, no es una cosa que sea inmediata No es como el pre-entreno que te lo tomas y a la media hora ya estás ya como una moto O sea, esto es una cosa que a partir de la semana y tal Y hay que ir tomándolo de forma diaria Y ya está Bueno, pues hay muchas formas de tomarlo, ¿sabes? O sea, se puede hacer rollo Cada día te tomas un scoop Bueno, en función de tu peso y tal Y para el tema de esto ¿Has ido a algún dietista que te diga que necesitas? ¿Lo puedes hacer por ti mismo o...? A ver Siempre será mejor hablarlo con un dietista que sabrá muchísimo más ¿Vale? O sea, un dietista sabrá muchísimo más que un chaval que está a mitad de carrera Pero que... Que no O sea, a ver Esto tampoco hace falta ser aquí un astronauta, ¿sabes? Para saberlo No hace falta ser alguien más listo de tu casa O sea, además Si os metéis Hay muchas páginas Incluso creo que en Procis también Cuando vas a comprar el producto Te lo explican todo Te lo detallan todo Y... Entonces está... Está bien Y bueno, o sea Esto también me lo cojo todo Porque... Porque me gusta este tema Y... Y a funcionar Y no... Que no me da pereza, tío Y hay como varias cosas En plan Tienes como diferentes dietas, ¿no? Sí, sí La depuración, volumen y todo esto Claro, sí Esto lo puedes tomar en cualquiera de ellas Bueno, sí La creatina y el pre-entreno Sí que te lo puedes tomar siempre La proteína isolada también O sea, hay otra proteína Que es la proteína whey La normal Que tiene un pelín más de grasa Igual en fases de volumen Que quieres ganar peso y tal Pues es mejor Pero aunque yo esté en fase de... Bueno, ahora mismo voy a empezar volumen Voy a empezar a coger algo de músculo Porque he perdido mucho Eh... Aún así prefiero tomar isolada Porque a mí me gusta más ir subiendo limpiamente Aunque se tarde más Prefiero ir subiendo para no... Porque si... Haces volumen normal Como hace todo el mundo y tal Y te engordas Quieres que no te engordas Y a mí no me... O sea, a mí eso de ver los michelinos A mí me revienta la cabeza Preguntan Pero en la creatina Tienes que hacer periodo de descanso de toma, ¿no? Sí, o sea, a ver O sea, también todo depende mucho De cómo te la tomes Porque por ejemplo Hay preparados físicos Que lo que te... Lo que te recomiendan Es que durante igual Un periodo de dos meses Tres meses Te... O sea, bueno, dos meses y tal Cargues mucho más O sea, no te tomes lo que te deberías tomar diario y tal Pero sí que es recomendable Que hayan periodos de descanso Porque luego Si abusas mucho Pueden venir rampas Sobrecargas musculares Y eso no mola un pelo O sea, esto Os lo digo mucho de memoria Hace mucho que no me leo estas cosas, ¿vale? Pero... Básicamente O sea, esto si os metéis Lo podéis sacar de cualquier página Hay gente que se despierta a las 5 de la tarde Y se mete dos pizzas entre pecho y espalda Eh, pues muy rico En Proces hay pizzas Están buenísimas Están ricas Hay una calzone que es como de... No sé que llevo a una calzone Estaba de locos No, pero a ver, o sea Yo ahora mismo estoy en dieta de volumen Que... Bueno, yo estoy haciendo limpio Hay gente que en las fases de volumen Que es lo de ganar peso y tal Se pone hasta el culo de pizzas, Coca-Cola y tal Y yo lo hago más o menos limpio Porque tampoco me puedo engordar mucho Porque como juega a fútbol Luego no puedo ni correr Está complicado, está complicado El otro día uno de mi equipo me dijo que... Que probó una cosa que se llama óxido nítrico Que es como rollo... Bueno, es una cosa que... No lo toméis, chavales O sea, que es como una cosa que se toma antes de entreno Que acabas como... Pero acabas loquísimo, me dijo, no sé Y tema... Bebidas energéticas y tal Que hay mucha gente que lo toma antes de entrenar y tal Eso es bueno, eso es malo Yo tengo un... Un amigo que hizo el trabajo de bachillerato sobre eso Y se ve que... Bueno, a ver... También lo que he leído y tal que no es bueno Porque como te acelera el... Te acelera el corazón antes de lo que debería por ritmos Y entonces pues... Va un chungo Claro, no, o sea... Disminuye el rendimiento porque no... No aprovechas todo lo que deberías Eso es lo que me suena, o sea, tampoco estoy muy metido, eh A ver, que luego también si te enchufas un Red Bull y a funcionar pues... Claro... A ver, eso ya depende de cada uno O sea, de cada uno De cada excuse, a ver si voy a decir O sea, depende de cada uno ya Pero yo creo que si... Sobre el papel no... No, no, no es lo mejor A ver, que al fin y al cabo esto no deja de ser cafeína al pre-entreno este, ¿sabes? Sí A ver a que huele A ver, tengo el plastiquito Plastiquito, detector Si no tiene plastiquito, chat, sospechen Traumadísimo, eh Ah, es que esto me lo pillo de Coca-Cola ¿De Coca-Cola? ¿Qué dices? Sabor cola esto, qué coño es esto Para conservarlo, ¿no? Sí Y luego tienes ahí... ¿Tiene la pajita? O sea, la... Sí, sí, no, siempre en todos los potes te viene una de estos para medir ¿Ves? Refacherito No sé si se ve Pero esto todo el mundo, siempre por TikTok, lo que hace todo el mundo Yo no hago eso porque me parece de energúmeno A ver... ¿Qué hace la gente? Pero es lo del escupe este, se lo ponen directamente a la boca y luego se ponen a beber agua Y dices... ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Púntalo en un vasito Mezclalo Disfrútalo Gózatelo Que luego se te queda ahí en la boca La boca pastosa ¿Hay algo que digas, esto sabe mal? O esto prefiero que sea de algún sabor porque si no es infumable Eh... He probado algunos otros sabores de ciertas compañías rivales Eh... Caca Caca O sea, hace un tiempo me pillé en el corte, me pillé un paquete de procis de dos kilos de vainilla Y bah, eso fue un escándalo Si quieres contar algo en plan de tu vida, tu experiencia, cuánto llevas en esto y cosas Bah, sí, mira, yo al principio empecé lo típico que eras un chavalín, que era lo de... Cogía peso y lo hacía todo súper mal porque decía, es que puedo coger el peso, lo típico de goallifting Pero luego hubo una época, justo antes de conocer a Mireia, que tenía tiempo libre Tiempo libre, wow O sea, mira, yo mido metro ochenta, ahora mismo peso setenta y ocho kilos Cuando antes, o sea, igual un mes, menos de un mes antes de conocer a Mireia, yo pesaba casi noventa kilos Y no tenía prácticamente grasa, o sea, estaba fortote pero no podía correr Está bien, chat, cuídense Mira, yo me preparé para competir y acabé muy harto de estar pesando todo, es que claro Es que normal, al igual La bascula ya en la cocina, ¿sabes? Sí, tiene una basculita En proceso hay duda que es modísima, tío, ahí, full blanquita Ah, yo la compré en los chinos Que las compraron unos amigos míos para unas cosas y yo para pesar comida Mira, mira, cositas Y en el gym, ¿qué deportes sueles hacer aparte de tema pesas y movidas de estima? Pues en el gym, pues pesas, ¿no? A correr No, es que ahí, ¿sabes lo que? Yo en el gym solo hago musculación, para hacer cardio ya Para hacer cardio ya estoy en el fútbol, que cuando llegas ahí a entreno O sea, los que ya han hecho fútbol lo sabrán, cuando llegas a entreno Y ves un cono en cada esquina del campo Los que han hecho fútbol saben que eso es durísimo Y sí, estoy haciendo tres carreras a la vez Es duro, es duro Basculita a la máquina de hacer arroz No, termomix Termomix O los... Escúchame una cosa, los de... Los potes estos que se hacen un minuto al microondas De arroz Hay tropecientos mil Son un escándalo En precios es tan chato Esto es magia Ya veremos Es que a ver, la carrera que hago, a ver, este año sí que es un pelín más durillo Pero los años anteriores ha sido un poco... Ya, es que ya... Hay algunos años de carreras que son un puto paseo, ¿eh? Pero más... Por ejemplo, ahora sí que empieza... O sea, empiezan mucho más las asignaturas de fisioterapia y todo Pero es que el año pasado el rollo íbamos a... Íbamos... Íbamos al campo, echábamos cuatro tiros, grabábamos un par de cosas para la práctica Porque cuando íbamos, íbamos a hacer una práctica y grabábamos rollo tal... Ahora grabábamos la práctica y luego nos quedábamos haciendo una pachanga o algo O sea, era un cachondeo Bueno, si aquí el segundo dan de taekwondo, ¿sabes? Que te mira y te golpea Estuve, estuve Estuve activado, pero ahora estoy en modo chill En modo tengo demasiadas cosas que hacer Mi abuelo, el desgraciado era sexto dan de karate Hostia Es que madre mía Pero en el pre-entreno este, ¿eh? Pero además, chicos, yo tengo un problema y es que soy inmune a la cafeína ya Demasiados años ya Demasiados años tomando café Pero muchos Es verdad, el café no te sirve, esto es como más concentrado Sí, no, aquí hay, o sea... No sé cuál es la equivalencia, pero aquí básicamente es Claro, tú el café igual te lo tomas por la mañana para espabilarte Pero esto es para... Para funcionar No, chicos, ya sabéis, rollo, mira, os explico Esto es el campo de fútbol, ¿vale? Y aquí está la portería de fútbol 11 y aquí Hay portería de fútbol 7, portería de fútbol 7 Sabes, las porterías pequeñitas que están ahí ¿Qué pasa? Yo juego por banda Cerquita de las porterías Es para... O sea, es una ayuda, o sea, no hace falta que te vayas tomando las proteínas Lo de la creatina y lo del entreno y tal O sea, la creatina, sobre todo, sí que lo considero algo que te ayuda muchísimo O sea, es una cosa que te facilita mucho la vida Pero el... Lo de las proteínas es básicamente un sustituto de comida O sea, un sustituto Entre comillas O sea, porque, por ejemplo, tampoco es eso de Hace falta tomarlo justo después de entrenar Hace falta no sé qué Lo que, por ejemplo, sí que se recomienda después de entrenar Comer algo Pues si a mí, por ejemplo, gente como a mí Que yo después de entrenar no... No tengo hambre, pero tengo muchísima sed Pues te tomas esto, tal, y lo sustituyes O si, yo qué sé, ponle que... Que es alguien vegetariano Pues hay proteína vegana O sea... Se supone que la proteína es para eliminar comidas Pero muchos se lo toman como un batido de comida No, no es para eliminar comidas como tal Es porque, por ejemplo Es que en teoría todo esto se debería contar y tal Pero ponle que tú Para subir de peso tienes que ingerir 250 gramos de proteínas al día Ponle, por ejemplo Y tú has hecho... Has comido ya todo el día, tal Y ves que a esas 250 no vas a llegar Pum, batidito, proteína O sea, es básicamente una ayuda Para no tener que estar comiendo tanta carne y tal O tanto arroz con legumbre y tal Venga Nos vemos, chavales Hasta aquí la charla de proteínas mis panas